En el primer cuadro del Centro Histórico se celebra por tercera ocasión el Festival Internacional de la Luz, FILUX, que reúne a artistas de diversas nacionalidades, quienes hasta el 12 de noviembre cambiarán la ciudad para convertirla en un gran escenario. La interacción está entre nosotros, en ver las piezas, en estar escuchando esta música en un espacio donde habitualmente hay otros sonidos y que la gente esté inmersa en esta situación, y que la gente sea la protagonista de esta película, entre comillas. A propósito de película, en el kiosco de la Alameda Central está una obra del reconocido documentalista y cineasta Eugenio Polgowski, quien se inspiró en el kinetoscopio, esa máquina que permitía el efecto óptico de movimiento en imágenes fijas, uno de los abuelos del cinematógrafo. La gente se sienta en torno al kiosco como si estuviera en una sala de cine. Sobre la acera de Avenida Juárez se alza un láser con los colores del arco iris, que atraviesa todo el centro, como si fuera el camino al Valhalla. El láser fue una pieza que un amigo me recomendó, que vio en Toronto, y contactamos al artista porque nos gustó mucho la idea de su Global Rainbow, que va por distintas ciudades del mundo llevando un mensaje de paz con el arco iris. Aquí, frente al palacio, estamos viendo una pieza monumental que es analógica, son diapositivas en gran formato. También tenemos piezas que están hechas con la técnica de los alebrijes del Museo de Arte Popular. Teresa Mar es una artista austriaca que ya ha tenido dos trabajos previos en la Ciudad de México, uno en el Museo Interactivo de Economía y el otro en la Catedral Metropolitana. Ahora ella usa el escaneo análogo de imágenes de revistas y con ellas crea una proyección en gran escala, que lo mismo interviene montañas, pendientes nevadas, rocas y edificios. Ahora proyecta sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes. Son collage análogos y después trabajo en la computadora y sigo, sigo digitalmente elaborando la imagen. Me encanta trabajar con color y es muy fácil en México porque he utilizado vuestros pájaros, vuestras mariposas y son allí, en la proyección están escondidas. Y a veces son también seres que son casi extintos y hay que poner atención a ellos porque pertenecen a nuestro mundo y a nuestras vidas. Y también la imagen se entiende también metafóricamente y está dedicada a los seres libres. Las obras están en el primer cuadro del Centro Histórico, desde el kiosco de la Alameda Central hasta el Palacio de la Autonomía, en la calle de Primo de Verdad y la Plaza de Santo Domingo. Hay artistas, por supuesto, de México, hay artistas de Finlandia, de Austria, de Australia, de Corea, de Japón, de Italia, creo que están todos, ¿no? La ruta que recomendamos es la ruta que está en la página web, que es un camino de la luz, así le decimos, y lo que recomendamos es que la gente entre a las redes sociales, entre a la página, descargue el mapa y se organice para hacer el recorrido en lo posible en dos noches. Philux está hasta las 23 horas, cuando todo se apaga. Como fuimos testigos del equipo de Canal 22, cuando estábamos frente a la obra In Truth, de la artista australiana Amanda Parr, Noticias 22, Huemansin Rodríguez.